Las élites aristocráticas y de la nobleza y el alto clero, ahora son los políticos. Es una casta con privilegios, una casta intocable, que se protege a sí misma. ¿Tú los has visto? Cuando salen del Parlamento, ¿cómo se tratan entre ellos? Todos son compadres. Diablo, si se estaban insultando hace media hora en el Parlamento, ¿no? Pero cuando están en el Salón del Palace, todos se llevan de maravilla.